Gloria al Señor, tu mamá de oro para la casa del Señor, aleluya. Gloria, gloria es tu nombre. Te adoramos, Señor, para tu honra, te da tu gloria, Señor. Bendito sea el nombre de Jehová, aleluya. Santo es el Señor, mi alma te alaba, Jehová. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor, bendice cada hermano que está aquí, Señor, que viene de camino. Cuida la guárdala, Señor, para que podamos llevar con bien, Señor. Gracias, Señor, mi Dios amado.